Habla también de una mujer encorvada, esta mujer tenía un espíritu aquí y la Biblia enseña que cuando Cristo la libertó, la mujer se enderezó, aleluya, entonces los huesos de esta mujer nunca tuvieron problemas, quien siempre estaba encorvado, jorobado, era el espíritu que estaba dentro de ella, era la misma mujer, pero le llevaron un espíritu diferente, aleluya. La Biblia 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 Van a ser determinados Dependiendo el espíritu que tú tengas por dentro Se lo quiero repetir más tranquilo Dependiendo el espíritu que usted tenga por dentro Van a ser las acciones que va a tomar su cuerpo Se lo repito por favor Dependiendo el espíritu que tú tengas por dentro Van a ser las acciones que va a tomar tu cuerpo Por eso el hombre que tiene el espíritu santo por dentro Los frutos son frutos del espíritu que tiene por dentro Amor, paz, benignidad, gozo, dominio propio No ofende, no maltrata, no viola, no mata Gloria a Dios Pero cuando un hombre está poseído por un espíritu inmundo Por un demonio, un ángel caído Entonces las acciones de este hombre Son de continuidad hacia el mal Por eso dice que el corazón del hombre va de continuidad hacia el mal Aleluya Pero es por el espíritu que el hombre posee por dentro Que son espíritus malignos Son espíritus de pecado Por eso hay hombres que matan a las mujeres Y ellos terminan quitándose la vida Hombres que golpean a sus hijos hasta matarlos Hombres que por tener un choque de contacto con otros Terminan matándolos ¿Por qué? Porque tiene un espíritu rebelde por dentro Tiene un espíritu inmundo que le dice Mátate, quítate la vida Tiene un espíritu que le dice Acaba con fulano Tiene un espíritu que le dice Toma alcohol, consume droga Prostituyete Eres lesbiana, eres homosexual Tal vez el diseño de ese hombre No es ser homosexual El diseño de esa mujer no es ser lesbiana Porque la Biblia dice que varón y hembra lo creó Dios Ahora hay espíritu, hay demonios Ángeles caídos que entran en el cuerpo Para romper el diseño del hombre Para romper el diseño que Dios estableció en el hombre Aleluya Pero que ocurre Que cuando el hombre va por el mundo Muerto en sus delitos y pecados Dice la Biblia como habla en Efesios Que cuando Cristo llega te da vida Y te resucita de cuando tú estabas muerto en tu delito y pecado Como me resucitó a mí Ahora cuando soy resucitado en Cristo Cuando soy nueva criatura en Cristo Entonces mi vida es transformada Mi vida es cambiada Pero es el mismo hombre ¿Qué pasó? Que mi vida cambió Que le cambiaron el espíritu Es el mismo cuerpo Pero con un espíritu diferente Ya no son espíritus inmunos Ya no son demonios Sino que es el espíritu santo de Dios Dígale a alguien el mismo cuerpo Pero con un espíritu diferente Y eso es lo que la gente tiene que entender Por eso usted va a ver dos hermanos Que pueden ser gemelos Que vienen en el mismo vientre En el mismo saco Pero si uno es cristiano Y uno, aleluya, es del mundo Si uno le sirve a Dios Y otro no le sirve a Dios Usted va a ver lo mismo cuerpo En la misma caja genealógica El mismo parecer Aleluya Pero va a haber espíritu diferente Posiblemente hay uno Que maltrata a la mamá Pero posiblemente hay otro Que le dé amor ¿Cuál le va a dar amor? Al que tiene el espíritu santo de Dios Pero el que tiene el espíritu en un mundo Lo que va a traer es violencia Lo que va a traer es maltrato Y usted dirá Pero el muchacho es malo El muchacho no es malo El que es malo Es el espíritu que tiene por dentro Pero mire, me voy a ir más profundo Aún hay personas Que reflejan enfermedades Que ellos no las tienen Sino que quienes tienen la enfermedad Es el espíritu que está dentro de ellos Espíritus enfermos Por eso la Biblia enseña Que a un muchacho que era puro Y cuando Cristo llegó Le puso la mano al mudo Oró por él Gloria a Dios Y el demonio salió de él Y el mudo habló Ahora, ¿por qué el mudo habló? Porque quien estaba mudo No era el muchacho Era el demonio Que tenía por dentro Era el mismo hombre Fue el que le renovaron el espíritu Fue el que le cambiaron el espíritu ¿Alguien puede comprender eso? Aleluya Por eso Habla también De una mujer encolvada Esta mujer tenía un espíritu aquí Y la Biblia enseña Que cuando Cristo la libertó La mujer se enderezó Aleluya Entonces los huesos De esta mujer Nunca tuvieron problemas Quien siempre estaba encolvado Jorobado Era el espíritu Que estaba dentro de ella Era la misma mujer Pero le llevaron Un espíritu diferente Aleluya La Biblia enseña De un hombre que era ciego De un hombre que era mudo Pero cuando Cristo Le ministró liberación Dice que el ciego vio Y también habló Oh gloria a Dios Entonces ¿Quién era ciego? Te pregunto El hombre O el espíritu que tenía dentro El espíritu que tenía por dentro Entonces sigue siendo El mismo hombre Pero con un espíritu Diferente Dígale a alguien Un espíritu Diferente Gloria a Dios Y es impresionante esto Ahora bien Estamos viendo casos De personas Amén Que fueron libres Por Cristo Jesús El endemoniado gadareno Dice que lo amarraban Con grillos Con cadenas La rompía Se metía en el agua Se metía en el fuego El hombre tenía un demonio Adentro Llamado legión Una legión Equivale a más De cuatro mil demonios Dentro del cuerpo De este hombre Habitaban una gran cantidad De demonios Pero cuando Cristo llega Legión sale del cuerpo Y el hombre Es libre Ahora el hombre Que andaba loco Por los sepulcros Ya no anda loco Ya el hombre No tiene espíritu De locura Ahora el cerebro Está bueno Las neuronas Están buenas Y usted dice Le cambiaron el cerebro No Le cambiaron el espíritu Oh gloria a Dios Porque siempre su cerebro Estuvo bueno El problema era Que estaba siendo dominado Por uno que no era bueno Que era el demonio Aleluya Siempre sus neuronas Estaban buenas El problema era Que estaban recibiendo Información No del hombre Que Dios creó Sino del espíritu Un mundo Que Satanás puso Dentro de él Alguien glorifica a Dios Por tanto Tenemos que entender Que lo que esta generación Necesita Es un espíritu diferente Ahora bien Cuando este hombre Fue libre Vamos a ver Que pasa Cuando una persona Es libre de espíritus Inmundos Que es lo que sucede Cuando una persona Dios lo liberta Aleluya Que tengo que cuidar En mi vida Que tengo que cuidar Como persona Que tengo que cuidar Como creyente Cuando he sido libre Todos nosotros Lo que hoy le servimos A Dios Una vez estuvimos Atados La gente no quiere Que se le diga esto Hermano Pero todos Nosotros estamos Endemoniados Hasta la taza Escúcheme bien Antes de servirle a Dios Todos teníamos Espíritu inmundo Todos teníamos Demonios por dentro Oh gloria Jesús Antes de servirle a Dios Aleluya Todos estamos poseídos Por un espíritu inmundo Ahora bien Este espíritu inmundo Dependiendo del nivel Hay algunas personas Que lo ponen A prostituirse A otros en droga A otros en alcohol A otros a jugar lotería A otros a fumar cigarrillos A otros a mentir A otros a matar Aleluya Ellos operan De diferentes formas Y algunos operan De una manera tan natural Que tú piensas Que tú nunca has estado Endemoniado Y mentira Que está empichonado De verdad Algunos te operan De una manera Que usted lleva Una vida normal Y usted dice Pero yo no ofendo A nadie Yo no mato a nadie Yo no hago daño Pero no puedo aceptar A Cristo Oye Escucha esto Tú no haces daño No mata a nadie No ofende a nadie Ayuda al pobre Aleluya Y tú entiendes Que tú eres bueno Y como tú eres bueno Te vas a salvar Y la Biblia enseña Que no es por obra Que es por gracia O gloria a Dios Aleluya Y tú entiendes Que tú no estás poseído Porque tú haces Muchas cosas buenas Y porque tú no haces daño Pero no puedes Aceptar a Cristo Ahí está el Espíritu Un mundo operando Un Espíritu Para que tú no puedas Reconocer La necesidad De Cristo En tu vida Para que tú no puedas Reconocer La necesidad Del Salvador En tu vida Y tú creyendo Que eres bueno Tu alma se puede perder Porque la Biblia enseña Que Cristo habla Y dice Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Pero también Juan 3.16 Dice Que de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna ¿Qué sucede? Cuando un Espíritu Un mundo sale del cuerpo La Biblia dice En Mateo 12 Versículo 43 Cuando el Espíritu Un mundo sale del hombre Escuche bien esto Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo halla Punto número uno ¿De dónde sale El Espíritu Un mundo? ¿Sale dónde? Del hombre Miren esto No dice que sale del infierno Cuando el Espíritu Un mundo sale Del hombre Por tanto ¿Dónde habitan Los Espíritu Un mundo? En el cuerpo Del hombre Dios mío Siento a Jesús Aquí Cuando el Espíritu Un mundo sale Del hombre Dice la Biblia Reina Valera 960 ¿De dónde sale El Espíritu Un mundo? Del hombre No sale De una cueva No sale Hermano De un apartamento Sale del hombre Cuando el Espíritu Un mundo sale Del hombre Punto número uno De dónde sale El Espíritu Un mundo Sale del hombre Por tanto Los Espíritus Inmundos Habitan Dentro del cuerpo Del hombre ¿De cuál es Cuerpo? De los que no han Reconocido a Cristo Como su único Y suficiente Salvador De los que no han Recibido al Espíritu Santo De los que no han Prestado su cuerpo Al Espíritu Santo Como templo de Él Para que more Para que habite Todo aquel Escúcheme esto Despierta Generación Aleluya 2022 Despierta Aleluya Joven que me escucha Todo el que no tiene A Cristo Hay Espíritu Un mundo Operando dentro De tu cuerpo De diferentes formas Cuando el Espíritu Un mundo sale Del hombre ¿A dónde va? Dice Va por lugares Secos Aleluya Buscando reposo Y no lo haya ¿Por dónde va? Por lugares secos Buscando reposo Y no lo haya Cuando una persona Es libre De un Espíritu Ese Espíritu Se va por lugares secos Por eso normalmente En los montes En los desiertos Habitan muchos demonios Porque ellos van A lugares secos Los demonios No les gusta mucho El agua Son algunos Que operan en el agua Pero a su mayoría No les gusta el agua Escúcheme este misterio Ellos van por lugares secos ¿Qué van buscando Por lugares secos? Buscando reposo Y no lo hayan No pueden Hallar reposo No pueden Estar en paz No pueden Estar tranquilos Escuche esto A los espíritus En el mundo Les gusta reposar Wow ¿Qué significa La palabra reposo? Descanso Tranquilidad Escucha bien Ellos buscan Un lugar Donde reposar Donde estar tranquilo Pero Donde ellos habitan Al que ellos habitan No puede estar tranquilo O sea Que ellos están Tranquilos En tu cuerpo Pero mientras Están en ti Tú no puedes Estar tranquilo La tranquilidad De ellos Es la intranquilidad Tuya Se lo repito A alguien La tranquilidad De los demonios Es la intranquilidad Tuya La paz De ellos Es tu tormento Ellos habitan En tu cuerpo Para estar en paz Pero tú eres Atormentado por ellos Dios mío Padre Solamente aquí Conociendo el mundo Espiritual Se revela esto La gloria de Dios La paz De ellos En tu cuerpo Es el tormento Tuyo Porque cuando una persona Tiene un espíritu Mundo Es atormentado Por ese espíritu Mundo Es atormentado Por ese espíritu Mundo Pero más sin embargo Me enseña la Biblia Que ellos están En reposo En tu cuerpo Porque ellos Salen buscando Lo que tenían En tu cuerpo Pero no lo hayan Dice que cuando El espíritu Mundo Mateo 12 Verso 43 Sale del hombre Va por lugares Seco Buscando Buscando reposo Pero no lo haya Al espíritu Mundo Salir del cuerpo Buscar reposo Y no hallarlo Entonces Él toma una decisión Y aquí Usted tiene que estar Pendiente Y cuál es la decisión Que toma En el verso 44 Dice Entonces Dice Escuche bien Ellos hablan Para la gente Que piensa Que el enemigo No habla Ellos hablan Entonces Dice Si dice Es porque habla Volveré a mi casa De donde salí Número uno Volveré a mi casa De donde salí Quiero detenerme ahí El espíritu mundo Dice Volveré a mi casa De donde salí A cual casa Hello A cual casa A tu cuerpo Segundo principio Segundo principio Los espíritus Inmundos Ven tu cuerpo Como su casa Wow Los espíritus Inmundos Ven tu cuerpo Como su casa Escuche bien Al ello Salir primero De tu cuerpo Irse por lugares secos Buscando reposo Y no lo hallan Entonces Ellos dicen Volveré a mi casa De donde salí Por eso es Que cuando Dios Te liberta Los espíritus De los cuales Fuiste libre Siempre te van A perseguir Siempre te van A perseguir Porque ellos Entienden Que tu cuerpo Es su casa Ellos se sienten Tranquilos En tu cuerpo Ellos quieren Volver a Habitar tu cuerpo Señores Por eso es Que las personas Que fueron Libres De una área No pueden Estar jugando No pueden Estar relajando Que esos espíritus Inmundos Están ahí Velándote Persiguiendote Acechándote Esperando Que tu abre Una puerta Para ellos Entrar rápidamente Gloria a Dios Porque ellos Ven tu cuerpo Como una casa Porque ellos No se van Al infierno Si el infierno Fue creado Para ellos Porque ellos No piensan Vivir en el infierno Porque el infierno Es un lugar De tormento Los espíritus Inmundos Prefieren Habitar en tu cuerpo Y no en el lugar Que fue creado Para ellos Y si ellos Prefieren Vivir en tu cuerpo Y no en el infierno Porque tu prefieres Irte al infierno Y no salvar tu vida Gloria a Dios Por tanto Usted tiene que entender Que usted tiene que Cerrar todas las brechas Porque los espíritus Inmundos Están viendo Tu cuerpo Como una casa Verso 44 Mateo 12 Dice Y entonces El espíritu Inmundo Dice Volveré A mi casa De donde salí Escucha bien Ellos quieren Volver a tu cuerpo Porque lo ven Como una casa Pero alguien Diga El diablo Que recoja Los depósitos Los inquilinos Van para afuera Mi cuerpo No es apartamento De demonios Mi casa No es Villa De demonios Mi casa No es para Alquilarle a demonios Mi casa Le pertenece Al espíritu Mi cuerpo Mi cuerpo Es templo Del espíritu Alguien Glorifica A Dios Alguien Que diga Todo espíritu Inmundo Que habita En los cuerpos Se va Ahora Los espíritus Inmundo Ven tu cuerpo Como su casa Dios mío Que tremendo Está esto Como su casa Entonces Ellos toman Una decisión Oye que atrevido Son Oye que frecura Del diablo Volveré a mi casa De donde salí Como que ellos Crearon cuerpo Como que ellos Crearon al hombre Lo que Dios Creó Ellos lo quieren Tomar como Para ellos Porque dice Que Satanás Es ladrón O gloria a Dios Y quiere Saquear tu cuerpo Y los espíritus Mundos Quieren volver Habitar allí Ahora La decisión Es tuya De saber Si le abre La puerta No puedes Permitirte Eso No puedes Abrir la puerta A los espíritus Inmundos Mi armador A Dios Ahora Hay un secreto Y préstame atención Y es que Él cuando salió Salió Solo Lo sacaron Sin compañero Pero mire Que pasa Mateo 12 Verso 44 Volverá a mi casa Donde salí Y cuando llega La haya desocupada Barrida Y adornada Diga conmigo Tres condiciones De la casa El cuerpo Que es de la casa Que estamos hablando Ya que los demonios La ven así Puede tener Tres condiciones Dice que puede estar Como Desocupada Barrida Y adornada El problema No es que la casa Esté Barrida El problema No es que el cuerpo Esté Adornado El problema El problema Es cuando está Desocupado Si el espíritu Mundo Cuando viene Encuentra La casa Desocupada Adornada Y barrida Hay problema Porque cuando el espíritu El mundo va a volver Va a entrar Y cuál es el peligro De que vuelva a entrar Escúchame bien En tu hermano Que estás ahí El peligro es Que dice el verso 45 Que entonces va Y toma consigo Otros siete espíritus Peores que él Y entrados Moran allí Y el postre De estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero O sea Cuando él llega Y la encuentra Desocupada Adornada Y barrida Él no entra De una vez Él dice Que va Y toma consigo Siete espíritus Peor que él Wow Cuando el espíritu Mundo llega A la vida De un hombre Que no tiene El espíritu santo De una mujer Que no tiene El espíritu santo Entonces Dice que observa Y dice Wow La casa está adornada Ay pero me la guardaron Más limpia Oh pero me la guardaron Más bonita Me la guardaron Más rida Espérate Entonces El espíritu mundo No entra de una vez No Él se va Y busca Siete espíritus más Toma consigo Siete espíritus más Peores que él O sea Que ahora El cuerpo Que una vez Estuvo ocupado Por un espíritu mundo Y que luego Fue ocupado Por el espíritu santo Y que más adelante El espíritu santo Tuvo que irse Por la vida Pecaminosa De esa persona Ahora El espíritu mundo Regresa A ese cuerpo Que lo ve Como su casa Pero no viene solo Viene con siete Espíritus Más peor que él O sea Que ya no son siete Si usted sabe Sumar Métale lápiz Siete más uno ¿Cuántos son? Son ocho Gloria a Dios Ahora son ocho Espíritus Y lo impresionante Es que los siete Más que vienen Son peores Que el primero Son siete espíritus Peores Mi alma Adora a Dios Son siete espíritus Más peligrosos Y dice la Biblia Que la conducta De este hombre Viene a ser peor Su postre de estado Viene a ser peor Que el anterior Obligatoriamente Su comportamiento Tiene que ser peor Eso es lo que pasa Cuando un espíritu Mundo sale del cuerpo ¿Qué es lo que pasa? Que va por lugares Seco y desierto Buscando reposo Y no lo halla Y cuando regresa Se encuentra la casa Adornada Barrida Aleluya Y desocupada Va y toma consigo Siete espíritus Más Y la conducta El postre de estado De la persona Viene a ser peor Que el anterior ¿Por qué? Porque antes Tenía un espíritu Mundo Pero ahora Tiene ocho Ey Ocho espíritus Mundo ¿Qué significa esto? Que son espíritus Peores Que son demonios De rango más alto Que son más Inmundos Que si a la persona Que libertaron La primera vez Lo libertaron De la droga Y luego se pone A relajar Y abre puertas Cuando viene El espíritu Mundo Y entra a la casa Con siete más Peores que él Posiblemente El que antes Simplemente Era drogadicto Ahora también Sea homosexual Ahora también Sea un asesino Ahora también Hermano Aleluya Comienza a hacer Cosas peores Que nunca hacía Que si simplemente Usted lo que era Un vicioso A los cigarrillos Cuando vienen Siete espíritus Peores También entra La cocaína También entra En la homosexualidad En la prostitución En el sicariato También entra Hermano Espíritus de locura Termina loco Por eso usted ve Personas que se Descarrían Y después terminan Locos Por eso usted ve Personas que se Descarrían Y la gente Dice Ah pero El varón era Bailando Que estaba en la iglesia ¿Sabe más bailar Que los que están afuera? No es él Que está bailando Son los espíritus Mundo Que están dentro de él Que son siete Más que pararon Y dicen wow pero fulano Salló desacatado de la iglesia Pero salió más loca De la iglesia No fue que salió loca Fue que abrió puertas Y entraron siete espíritus Más Y la condición Postrera de la persona Viene a ser peor Que la primera Porque entraron Siete espíritus Peores Varón Para que esta enseñanza Para que no le abra Puerta al enemigo Para que no te Descarríe Para que sepas Que los espíritus Un mundo Ven tu cuerpo Como su casa Y que usted Tiene que decir Al diablo Y sus demonios Que su casa Y su cuerpo Es templo Del espíritu santo Que su cuerpo No es casa De demonios Su cuerpo Es templo Del espíritu santo Y que solamente El espíritu santo Está autorizado Para habitar En su cuerpo Que usted No puede abrir Puerta Para que ningún Espíritu Un mundo Para que ningún Espíritu De la tiniebla Pueda operar En usted Oh gloria A Dios Que pasa Cuando un espíritu Un mundo Sale del cuerpo Que va a intentar Volver Te va a perseguir Va a querer Entrar Va a querer Reposar En ti Va por lugares Secos y disiertos Buscando reposo Y no lo haya Su cuerpo No es risol Para que los demonios Reposen en usted Hay gente Que van a decir Se volvió loco Patricio Les voy a decir esto Hermano Hay espíritus Que están Operando en cuerpo Consumiendo droga A través de los cuerpos No es normal Que una gente Se consuma 15 gramos De perico No Se muere No son ellos Son demonios Que están usando Las narices de ellos Para consumirlos Hay demonios Consumiendo alcohol A través de la boca Hay mucha gente Que una gente Hermano Pase una semana Tomando alcohol El hígado No lo aguanta Le da una cirrosa hepática Gloria a Dios Pero es que no son ellos Son demonios Oh gloria Por eso cuando usted va A los altares Brujería Usted ve que los brujos Hermanos Se beben unos galones En Haití Unos tanques Hermanos De un romo Que le llaman Triculí Aleluya De un romo Que le llaman Clerén Eso es caña pura Eso mata Gloria a Dios Y yo veía Como estos brujos Se bebían Todo ese alcohol El día entero Tinajas Tinajas Grande En un día Se la tomaban No son ellos Son los espíritus mundos Que los poseen Recuerde que los ángeles caídos Les gustaron muchas cosas Aquí en la tierra Por eso ven tu cuerpo Como un lugar de reposo Porque reciben placeres Que ellos le agradan De la tierra Porque ellos como espíritus La única forma Que tienen acceso A los placeres De la tierra Es a través De los cuerpos Que están diseñados Para habitar En la tierra Oh Gloria No permitas Que tu cuerpo Es un lugar de reposo Tu cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Mi alma Adiós Tu cuerpo Es templo Del Espíritu Santo De Dios Oh Gloria Alguien bendice A Dios Por eso En esta hora Yo quiero orar Quiero orar Para que sea Si hay alguien Que su cuerpo Está siendo habitado Por algún espíritu Mundo Ahora mismo Sea libre Ahora mismo Ese espíritu Se vaya de tu cuerpo Ahora mismo Ese espíritu Abandone el territorio Ahora mismo Ese espíritu Suelte tu vida Yo no sé Si alguien Puede entender Esta palabra Pero yo oro Para que venga La liberación De Dios Sobre ti Y si por el dedo De Dios Echamos fuera Los demonios Dijo Cristo Ahora Yo uso el dedo Que Dios me dio Padre Este dedo es tuyo Al apuntar Esa cámara Todo espíritu Mundo Salga del cuerpo Al apuntar La pantalla Todo espíritu Mundo Salga de los cuerpos Fuera Santa Marta Serpiente La culebra Dominadora Fuera en el nombre De Jesús Fuera San Elías San Marco De León Fuera San Miguel Fuera Fuera demonios En el nombre De Jesús Ahora Fuera En el nombre De Jesús El dedo De Dios Abandona los cuerpos Ahora Te ordeno Diablo Que suelte los cuerpos Espíritu mundo Suelta los cuerpos Liberación Todo espíritu De alcoholismo De drogadicción Todo espíritu De prostitución De levianismo Suelta los cuerpos Ahora En el nombre De Jesús Todo espíritu Que no te permite Venir a Cristo Fuera Ahora 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 El que entró Con los siete más Se van En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Libre En el nombre De Jesús Aleluya Oh gloria A Dios Tremendo Tremendo Padre Gracias Gracias Señor Por tu misericordia Gracias Jesús Porque tú eres bueno Gracias Rey de gloria Yo me cubro Con la sangre De Cristo Cubro Mi familia Y cada uno De los que están ahí Declaro la sangre Del cordero Sobre tu vida Hoy Dios Te liberta Cualquier Lujería Cualquier resguardo Que estés atragado Se va en el nombre De Jesús Te declaro Libre Por el poder De la palabra Libre 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 En el nombre Poderoso De Jesús Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación En el nombre Poderoso De Jesús Hermano Dios te bendiga Aleluya No te olvides Suscribirte A este canal Aleluya Conociendo El mundo espiritual Y a cada uno De los canales De la plataforma Digital Excelencia Cristiana Televisión Estuvo contigo Tu hermano Patricio Jiménez Dios te bendiga Dios te guarda De la plataforma El mundo espiritual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.